La Ilaha La Ilaha La Ilaha Asalaam Aleikum Ramasolah Barakatuh Bienvenidos una vez más a Casa Islámica Hoy en día tenemos una pregunta muy importante de una hermana de España Esta hermana pregunta que si es halal hacer una inseminación con el seme de su marido en el útero de ella para tener hijos Conmigo aquí presente está el Sheikh Zahid el cual nos va a contestar esta pregunta Espero que la respuesta de ella sirva para iluminar, para ayudarnos para que así podamos entender el proceso y como es que el Islam influye en nuestras vidas Me alegro de que tú hayas preguntado esta pregunta Me alegro de que hayas conectado con nosotros para así poder tener una respuesta positiva Sin más, vamos a darle el tiempo al hermano Sheikh Zahid para que él nos pueda dar la respuesta Salam Aleikum Salam Aleikum El brother, el Imen, te dio la respuesta y ahorita te la voy a responder Dice el Imen que en el Islam no hay problema con la inseminación siempre y cuando tú estés segura que el semen es de tu marido si es de tu esposo no hay problema en el Islam siempre y cuando te pongas de acuerdo con un doctor y es preferible según el hermano de que consigas un doctor que sea musulman ¿Por qué? porque estando en esa posición frente a ti él tiene que ser honesto contigo tiene que ser sincero contigo y decirte las cosas que pueden venir las consecuencias de todo esto pero debes buscar búscate una persona un especialista que sea musulman en esto en estos problemas de medicina por otra de otra manera no creo que haya ningún problema si como dijo él que Allah nos dio a nosotros la habilidad de procrear pero debido a que hoy en día la medicina la tecnología es muy avanzada muchos de nosotros nos apoyamos mucho en esto para resolver nuestros problemas siempre y cuando los semens que estás usando sean de tu esposo está bien siempre ponte de acuerdo con tu doctor y si tu doctor es musulman va a ser mucho mejor esta es la respuesta del imán espero que te ayude espero que te haya traido paz y te quite esa preocupación encima si tienes más preguntas por favor contáctate ponte en contacto con casa islamica.com y nosotros te contestaremos las preguntas que tú tengas sin más me voy a despedir de ustedes como vine con ustedes con ustedes assalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha la ilaha